hola amigos mi nombre es juan y hoy vamos a hacer un corte clásico en estrella tomamos y cortamos una pequeña mecha en la coronilla de más o menos de 3 centímetros de ancho a partir de esa mecha vamos cortando en estrella o en rayos hacia hacia el exterior hacia la hacia el contorno comenzamos entonces en la coronilla y cortamos hasta hasta la frente i y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!